CONCEPTOS CINEMÁTICOS BÁSICOS Introducción. ¿Qué es la cinemática? Bueno, la cinemática es el estudio de aspectos geométricos y temporales del movimiento de cualquier dispositivo, de cualquier mecanismo, de un robot, sin referencia a las causas que lo originan. Si nosotros modelamos o vemos un robot como una cadena cinemática de cuerpos rígidos, o sea de eslabones, interconectados por articulaciones, en este caso de revolución o prismáticas, pues lo veríamos de la siguiente manera, como está en la figura de color morado. El eslabón base es el que está anclado a un punto fijo. Este está unido con el eslabón 1 por medio de una pequeña circunferencia que vendría a ser una articulación. En el caso nuestro, en nuestro cuerpo humano, por ejemplo, ¿no? El hombro es una articulación. Debajo del hombro está un hueso el cual va dirigido hacia el codo. Entonces, el codo sería una articulación entre este hueso que se acaba de mencionar y el hueso que va en el antebrazo, ¿no? Entonces, esos son nuestros eslabones. Eslabones. Y el codo vendría a ser nuestra articulación, ¿ok? Ahora, en los manipuladores robots, los robots también los podemos apreciar de esa manera, ¿no? Una cadena de eslabones interconectados por articulaciones, ¿no? Las articulaciones usualmente son ejes, componentes móviles que causan movimiento relativo entre estos eslabones, ¿no? Nuestro codo permite que nosotros podamos mover nuestro brazo. Igual, nuestra muñeca es otra articulación, ¿ok? Y los eslabones son cuerpos rígidos, unidos mediante estas articulaciones. Tipos de articulaciones. En robótica, se pueden distinguir dos tipos de articulaciones. La articulación prismática, que permite traslación de un eslabón en un eje fijo. Estos originan únicamente un grado de libertad. Y lo podemos apreciar en la imagen, ¿no? Esos dos cubos que están interconectados por una especie de cilindros o tubos, de uno de diámetro más pequeño que el otro, y que permite que nuestros cubitos se alejen entre sí o se acerquen. A ese movimiento de alejamiento y acercamiento, los conocemos como traslación prismática, traslación, ¿no? O articulación prismática. Se puede representar dentro de los sistemas esquemáticos de los robots, con todas esas gráficas que ustedes ven en la parte, ¿no? Al costado de los cubos, ¿sí? Esas son todas las formas representativas gráficas. La articulación por revolución. Estos permiten rotación de los eslabones alrededor de un eje fijo. Un grado de libertad, como por ejemplo, ¿no? Vemos ahí esas dos articulaciones que están unidos en un eje. ¿A qué se parece a nuestras rodillas? ¿No? A nuestras rodillas. Entonces ahí la parte roja, la parte roja, ¿cierto? Es parte de nuestra pierna, la parte superior, que está unida por él, por la rodilla, a justamente la parte inferior de nuestra pierna, ¿no? Entonces, si nos piden, ¿no? Cuál es, o nos piden describir cuál es una articulación de revolución, nos recordamos de esto, de la rodilla, ¿no? Entonces, esta es una articulación que permite la rotación de un eslabón alrededor de un eje fijo, originando también un grado de libertad. Y las representaciones usualmente mostradas en bibliografías y en esquemáticos de algunos manipuladores son esas que están al costado. El término grado de libertad, si lo recordamos porque lo habíamos visto antes, son cada movimiento independiente que puede realizar una articulación. Bien, ¿existen otras articulaciones presentes en la naturaleza, claro? Sí, como por ejemplo las esféricas, las cilíndricas, las de tornillo y las planares. Por decirles un pequeño ejemplo y dejarles con la duda, ¿no? Chicos, nuestra muñeca es una articulación muy compleja. ¿Dentro de qué tipo de todas estas estará categorizada? Recuerden que estas otras articulaciones no son tan usuales en la robótica como la prismática y la de revolución. Tipos de robots. Ejemplos según sus articulaciones. Entonces, dentro de las múltiples clasificaciones que habíamos mencionado existen, ya vimos las que son de acuerdo al entorno de trabajo. Ahora vamos a ver la clasificación de los robots según sus tipos de articulación, ¿ok? Y las conformaciones de las mismas. Tenemos los robots cartesianos o rectilíneos, ¿no? Que fíjense, su principal característica es que las tres articulaciones que tiene son prismáticas, ¿no? Son de traslación. Entonces, hay recorrido en el eje X, hay recorrido en el eje Y, hay recorrido en el eje Z, ¿no? A estos usualmente se les conoce, ¿no? Como robots cartesianos, debido a que su espacio de trabajo, pues, cumple exactamente con las coordenadas cartesianas que todos conocemos, ¿no? O también se les conoce como robots rectilíneo. Siguiente, los robots esféricos. Los robots esféricos tienen también tres articulaciones, pero en este caso son RRP, o sea, rotacional, rotacional, prismática. La primera de la base es rotacional. Esta de la base, ustedes hagan una concordancia con su cintura, ¿no? Ustedes, teniendo sus piernas fijas en un punto, ¿pueden mover su cintura? Sí. Este robot puede moverla en un grado mucho más amplio, ¿ya? Luego, tenemos la otra articulación, que también es rotacional, similar a la del hombro. Véanse cuenta, ¿no? Y por último tenemos una prismática. O sea, que esa puntilla que sobresale tiene la característica de que se extiende y se contrae, ¿ok? Se llama esférica porque justamente el espacio de trabajo que describe forma una esfera, ¿ok? Pasamos a la siguiente, la cilíndrica. La cilíndrica es una RPP, o sea, rotacional, base rotacional, siguiente articulación prismática en zeta, arriba, abajo, y la siguiente también prismática, ¿no? Extiende y contrae, extiende y contrae. Si nosotros nos ponemos a analizar de cómo sería su espacio de trabajo, sería en forma cilíndrica, y de ahí su nombre. Y la última es la antropomórfica. ¿Ya? Le dicen antropomorfa, antropomórfica, ¿ya? ¿Qué es una RRR? Rotacional, rotacional, y rotacional. Fíjense, base giratoria, similar a la de la cintura. Siguiente articulación, también rotacional, similar a la del hombro. Y la siguiente también rotacional, similar a la del codo. Y por tanta similitud con el brazo humano, es por eso que se le conoce como antropomórfica, ¿no? Porque tiene esa forma, ¿ya? Estos son los tipos de robots según sus articulaciones. Bien, existen dos tipos de espacios, como nos pudimos dar cuenta, ¿no? El articular y el operacional. El articular, ¿ya? El articular me menciona en una articulación I de un robot que se puede establecer como Q de I. Y esta Q de I es la de variable articular. El vector de las variables articulares, ¿ya? O sea, todas las articulaciones del robot se representan con la letra Q, según cuántas tenga, ¿no? Si tiene cinco articulaciones, entonces tendremos Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5, ¿no? Recuerda que N es equivalente a grados de libertad y también a articulaciones, ¿ya? Al espacio articular también se le conoce como el espacio de configuración, porque justamente nos permite observar todo el desempeño de las articulaciones dentro de un espacio de trabajo. De ahí el nombre, espacio articular. Si tenemos un robot de únicamente dos grados de libertad, donde el primero es rotacional porque varía en un rango de Q1, en un rango angular Q1, y el siguiente también es rotacional porque se altera un rango angular Q2, entonces el espacio articular en plano se vería como se observa en la imagen, ¿no? Q1 hacia una dirección, Q2 hacia la otra y ese es mi rango articular. Pero si nosotros no queremos representarlo en un plano, sino en un formato tridimensional, pues el espacio de alcance que tendría este robot de dos grados de libertad sería la de un toroide, como una dona, ¿no? Como un picarón, ¿ves? Entonces ese es el rango de espacio de trabajo o espacio articular de un manipulador de dos grados de libertad. Teniendo en cuenta, ojo, teniendo en cuenta la aplicación de sus articulaciones y la contemplación de sus articulaciones. Espacio articular y operacional. Ahora vamos a ver el espacio operacional. Bien, posición y orientación de algún punto del robot en el espacio euclidiano. Entonces, a diferencia del articular, donde contemplábamos todas las articulaciones presentes en este espacio, en el operacional únicamente nos enfocamos en un punto en específico. Puede ser, por ejemplo, el punto P, ¿no? El punto P que nos describe orientación y posición, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos representar el vector en el espacio operacional, colocamos X, es equivalente a XYZ, que me origina posición, y alfabeta y gama, que me brinda la información de orientación. O también lo suelen representar con la letra R, ¿no? R1, R2, R3, sucesivamente según corresponda. Al espacio cartesiano también lo denominan espacio tarea, ¿ok? Espacio de tarea, ¿no? O sea, es un espacio de trabajo óptimo, ¿ok? Recuerden esto, articular, se contempla todo el robot conjuntamente con sus articulaciones. Espacio operacional, nos fijamos y enfocamos en un solo punto, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, el punto P donde está la herramienta de trabajo, ¿ya? Igual, tenemos un robot de 2 grados de libertad y el espacio operacional del punto P es todo el rango que me describe X y Y. ¿Por qué? Porque este es un robot planar, ¿no? Porque, fíjense, según su conformación, rotamos en ambos casos alrededor de Z. Entonces, no hay variación en Z, solo hay variación en X y Y, ¿ok? Nota, la anotación no es estándar y se suele usar X, R y P. Cinemática de los robots manipuladores. Relación entre articulaciones, QI, y la posición y orientación de algún punto. No, justamente aquí la imagen nos muestra claramente lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos un sistema referencial llamado sistema cero, de color negro, que se encuentra en la base, ¿ya? Y para llegar hasta el sistema referencial móvil N, que está de color rojo, justo en la pinza, en el punto centro. A ese punto centro, recuerden chicos, nosotros los conocemos como TCP o Tool Center Point, ¿no? Punto centro de la herramienta, ¿ya? Y para llegar desde cero hasta N, nosotros pasamos por múltiples articulaciones, ¿no? QI, QI más uno, QI más dos, dependiendo del número de articulaciones que tenga el manipulador. Entonces, lo que me indica esta imagen es que la cinemática de los robots manipuladores permite establecer la relación existente entre las articulaciones y la posición u orientación de algún punto que yo necesite conocer del manipulador, como por ejemplo el del sistema N. Continuemos, la cinemática tiene dos tipos de formulaciones, la directa y la inversa, ¿ya? Según el texto, según la presentación, la cinemática directa indica lo siguiente, Dada una configuración articular, haya la posición u orientación de alguna parte del robot, por ejemplo, el efector final. ¿Cómo yo explico eso? Miren, la imagen me va a ayudar. Yo tengo cierta descripción, cierta configuración en el espacio articular. Profe, ¿pero qué represento en el espacio articular? Representas las articulaciones. Si es una rotacional, ¿cuántos grados de rotación tiene en este momento? Y si es una de traslación, ¿cuánta dimensión en caracteres de traslación se pudo avanzar o retroceder? Entonces, yo configuré con posiciones X, A, Q1, Q2 y las demás articulaciones que pueda tener mi robot. Entonces, en función de esta configuración articular, o sea, de las posiciones que yo elegí para mis articulaciones, voy a hallar el punto en el que se encuentra mi efector final. Y mi efector final, obviamente, se va a expresar en caracteres de X, Y y Z, que son las coordenadas habituales, y también de alfa, beta y gamma. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa en la cinemática inversa? Se me menciona, haya la configuración articular necesaria para alcanzar una posición o orientación de alguna parte del robot. ¿Cómo entiendo esto? Entonces, la flechita me dice, es cuando tú, del cartesiano, vuelves al articular. Entonces, yo voy a poder identificar alguna posición cualquiera dentro de mi espacio de trabajo del robot, del articular, perdón, del efector final del robot. Entonces, de este efector final, que yo puedo percibir que esté en un punto en el espacio, desde este punto en el espacio, quiero saber cuál es la configuración articular que debería cumplir para que se alcance este punto. Entonces, ya teniendo la información de un punto en el espacio, lo que voy a hacer es buscar que en función a este punto, hallar las variaciones articulares pertinentes y necesarias para poderlo alcanzar. En términos coloquiales, la cinemática inversa, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo con mi mano, la cinemática inversa es cuando yo puedo accionar mi hombro, mi codo, mi muñeca, para posicionar mi mano en un punto determinado, y la cinemática inversa me dice lo contrario, es cuando yo analizo un punto que quiero alcanzar, por ejemplo, quiero tomar un vaso, una botella, y debo hacer ese análisis de qué movimiento debería tener mi hombro, qué movimiento debería tener mi codo, qué movimiento debería tener mi muñeca, para alcanzar el punto en el que se encuentra mi taza, mi vaso o mi botella. Ok, entonces, esa diferencia, por favor, muchachos, que quede muy clara. La imagen me muestra, dado Q, dónde está el efecto final, como les decía, si yo ya coloqué ciertos movimientos en las articulaciones, ciertos, no movimientos, sino configuraciones, configuraciones, es la palabra, en Q, en cada una de las Q, en Q1, en Q2, en Q3, en Q4, ya, entonces, lo que busco es, ¿y dónde está mi efector final? ¿En qué punto se encuentra? Y ahora, ¿qué pasa en la inversa? En la inversa yo digo, ¿no? Tengo este punto en el espacio, entonces, para alcanzar este punto en el espacio, ¿qué valores deberían tener mis articulaciones para que la posición y orientación del efector final sea el que se muestra? ¿No? Entonces, la directa, recuerden, recuerden, teniendo cierta configuración articular, me pregunto, ¿y qué punto estaré alcanzando aquí? Y en la inversa, teniendo un punto conocido, digo, ¿y cómo debería gestionar mis articulaciones para poder alcanzarlo? Una cadena cinemática abierta, ¿qué es una cadena cinemática abierta? Es cuando yo tengo un punto de inicio y este es diferente al punto inicial, ¿no? Es como los polígonos, si no hay polígonos cerrados, hay polígonos abiertos, ¿no? Los cerrados son cuando el punto de inicio coincide con el punto final y el abierto es cuando son distintos puntos, ¿no? Entonces, aquí, la cadena cinemática abierta es justamente, y se llama justamente así por eso, ¿no? Porque el punto de base es muy diferente al punto del efector final, ¿ya? ¿Cómo se representa una transformación homogénea en un sistema respecto al anterior? Entonces, ahí yo tengo, por ejemplo, la matriz T, ¿no? De transformación homogénea. El sistema actual, el I, se indica como un subíndice en la parte de abajo y el sistema anterior se indica como un I-1 delante de la T en la parte superior. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? ¿No? Si es un, por ejemplo, ¿no? Un T, dos con respecto a uno. Entonces, debe ser en I, en el sistema actual, coloco dos, y en el sistema anterior, coloco uno. Entonces, es un T, dos con respecto a uno. ¿Ok? Cada T depende generalmente de una sola articulación o variable articular, ¿ya? La cinemática directa de un sistema N con respecto al sistema cero se representa así, ¿no? Si yo quiero hacer una total, por ejemplo, yo pongo T de N con respecto a cero. O sea, cero tú sabes que es la base y N es el efector final. Entonces, yo estoy contemplando mi matriz de transformación homogénea desde el efector final con respecto a la base. ¿No? ¿Y cómo hago eso? Pues por multiplicaciones sucesivas. Cuando tú estás en uno, en la primera articulación, obtienes la matriz T de uno con respecto a cero. Cuando tú estás en dos, obtienes T de dos con respecto a uno. Cuando estás en la articulación tres, obtienes la matriz T de tres con respecto a la anterior, a dos. Entonces, si yo solamente tengo tres articulaciones, lo que voy a hacer es multiplicaciones sucesivas. T de uno con respecto a cero, por T de dos con respecto a uno, por T de tres con respecto a dos. Al hacer esta multiplicación sucesiva, es equivalente a un T de tres con respecto al sistema cero. Eso es lo que me indica aquí la fórmula, ¿no? T de n con respecto a cero. O sea, es T de uno con respecto a cero, por T de dos con respecto a uno, por T, que sí sucesivamente, hasta T de n menos uno con respecto a n menos dos, y T de n con respecto a n menos uno. ¿Ok? Entonces, eso tenerlo en cuenta. Bien, ahora haremos un pequeño análisis acerca de los sistemas de referencia del efector final. Como sabemos, el efector final o herramienta final, que conocen también así, es, digamos, el elemento que define la funcionalidad del manipulador, ¿no? Entonces, en este caso, hice la ejemplificación con una garrita, ¿no? Con un sistema de pinzas. Entonces, existe una convención, una convención que indica lo siguiente, ¿no? El sistema de referencia del efector final es este sistema E, ¿no? El sistema E, el cual, también, va a tener un sistema de coordenadas, X, Y, y Z. Algo importante que debemos acotar, Z siempre va hacia la dirección de acción de nuestro efector final, ¿no? Luego, tenemos X y Y, ¿no? Que son, pues, las normales del vector previo, ¿no? Y ahora, aquí, nosotros, usualmente, no los vamos a conocer como X, Y, Z, sino los vamos a conocer como A, O y N. Entonces, ¿qué va a ser A? A es el vector de approach, ¿ya? el vector de approach, de ahí el nombre, ¿no? A, que está alineado con el eje de roll, recuerdan los movimientos, roll, pitch, and yow, entonces, A está alineado con roll y apunta hacia afuera, o sea, A es tu Z, ¿no? O es el vector de orientación alineado con el eje de apertura y cierre de la garra, ¿no? Si tú ves el vector O que apunta en Y, es justamente hacia la dirección de la pinza por donde va a abrirse y cerrar, ¿no? Abre y cierra, abre y cierra, ese movimiento, entonces, va apuntado hacia O. O a veces es llamado S en algunas bibliografías, ¿no? The Slending Plane of Jazz, ¿ok? Y también tenemos al vector N, que es el vector normal ortogonal al plano definido para O y para A, ¿no? Que previamente habíamos visto. ¿Esto para qué es importante, ¿no? En alguna bibliografía la van a encontrar como el conocido NOA, ¿ya? ¿Y qué es NOA? Pues es la, cuando yo hago la conformación de la matriz de transformación homogénea, NOA están encajonados dentro de la matriz inicial de 3x3 que se complementa con los factores de posición de E con respecto a la base que están ahí y la fila inferior de ceros y uno, ¿no? Entonces, mi matriz de transformación homogénea T de E con respecto a cero va a ser N de X N de Y N de Z O de X O de Y O de Z A X A Y A Z y posición del sistema de referencia del efector final con respecto a la base y en la parte inferior tres ceros y un uno. Métodos para resolver el problema cinemático directo Bueno, en general nosotros sabemos que primero debemos asignar un sistema de referencia para cada eslabón ¿no? Vimos sistema referencial cero sistema de articulación uno dos tres hasta el sistema E que es el sistema del efector final ¿no? Se relacionan o se relaciona el sistema de un I con un I menos uno siempre debo relacionarlo de forma secuencial ¿no? Si analizo la primera articulación debo analizarla con respecto a su anterior o sea a la base si analizo la articulación sexta entonces debo analizarla con respecto a la anterior a la quinta ¿no? Realizan composiciones para obtener efector final con respecto a base ¿no? Ya sabemos que si queremos obtener la materia de transformación homogénea del efector con respecto a la base debemos hacer multiplicaciones sucesivas de cada análisis articular que hicimos ¿ya? Métodos geométricos es uno de los métodos digamos así más utilizados usan sistemas de referencia arbitrarios o por inspección ¿ya? las relaciones entre sistemas transformaciones homogéneas o screws son distintos los métodos geométricos chicos que ya los vamos a ir analizando son ideales para robots con pocos grados de libertad estamos hablando con de robots de dos o tres nada más porque el método se adapta para estos y es bastante sencillo ¿no? también tenemos los sistemáticos que usan distintos sistemas de referencias basados en reglas en leyes en teoremas ciertos parámetros los basados en reglas describen relaciones entre estos sistemas ¿ya? los parámetros forman parte ¿no? o forman transformaciones homogéneas muy similares como hemos podido estar viendo ¿ya? ¿cuáles son los métodos sistemáticos más utilizados? por ejemplo el que vamos a ver nosotros justo en la siguiente sesión es el de David Hartenberg ¿no? vayan buscando acerca de la convención de David Hartenberg ¿ya? de Shedd de Hayatun Roberts también la convención paramétrica continua o PC en robótica ¿no? y la de Halil Kleifengar que también es otra de las que usualmente se pueden encontrar dentro de estos análisis sistemáticos la más conocida como les digo y la que más comúnmente se utiliza por su nivel de sencillez y de comprensión es la de David Hartenberg ¿sí? que la vamos a ver nosotros también y que pues obviamente es uno de los de los métodos sistemáticos ideales para robots de varios grados de libertad ya no únicamente como en los geométricos de dos o tres sino de cuatro cinco seis y más ¿no? yo analizamos recuerdo alguna vez uno de ocho ¿no? que era parte de un de un brazo para un robot humanoide ¿ya? entonces importantísimo que nosotros sepamos cuáles son los métodos disponibles para resolver cinemática de la teoría a la práctica bien entonces nosotros les comentaba podemos hacer un análisis cinemático de absolutamente todo ¿no? desde no solamente un manipulador industrial sino también el análisis del cuerpo humano nuestro desplazamiento y comportamiento puede servir para para hacer un análisis cinemático y estudiar ¿no? el funcionamiento del cuerpo humano ¿ya? y justamente partiendo de eso también les comentaba que la robótica en la universidad y a nivel nacional y mundial no solamente se enfoca en la robótica industrial sino también en la robótica médica ¿ya? y justamente el ejemplo que les vengo a mostrar es ese ¿no? nosotros estuvimos trabajando en un proyecto para un exesqueleto de miembro superior o sea una persona había tenido un accidente conocido ACV accidente cerebrovascular y por el daño cerebral que pudo que pudo sufrir pues se le invalidó el movimiento del brazo entonces lo que nosotros hacemos con un exesqueleto es colocarle este sistema ¿no? de entrenamiento y que éste le pueda acompañar en su proceso de rehabilitación permitiéndole al brazo poder recordar los movimientos que anteriormente realizaba ¿no? eso está comprobado científicamente y los rehabilitadores con los que trabajamos en la universidad y en otras empresas avalan de que si es que nosotros hacemos que los músculos recuerden y el cerebro también recuerde los movimientos que se solían hacer es un gran paso para la rehabilitación entonces en el área de dispositivos de rehabilitación justamente nosotros vimos el análisis de un exesqueleto de miembro superior y para éste al igual que para cualquier manipulador también establecimos un análisis cinemático y no solamente cinemático sino también dinámico a partir de los movimientos en terapia que debería realizar un brazo y éste pueda ayudarles a recobrar el movimiento en repetidas sesiones entonces lo que nosotros hicimos es justamente basarnos en un modelo de fabricación de otro país que lo vimos justamente lo sacamos de un artículo de investigación y lo adaptamos hacia una ovación paciente de la vida real y obviamente le hicimos todo el análisis cinemático y cuál es la importancia que nosotros debemos percibir ahí que por ejemplo nosotros tenemos rangos de movimiento y espacios de trabajo que se deben respetar que nuestro brazo físicamente puede alcanzar entonces nosotros también debemos debemos plantearnos estos límites físicos y hacer que el exoesqueleto se mueva dentro del espacio de trabajo que le corresponde ¿no? también por ejemplo las 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 fisioterapeutas o los fisioterapeutas en general nos indicaban cuáles deberían ser los ejercicios que debería hacer el el paciente para poder poco a poco familiarizarse con con este ¿no? con estos con estos movimientos con esta terapia entonces ahí nuevamente el término que veíamos en sesiones anteriores generación de trayectorias generábamos trayectorias y para eso no solamente es importante la representación de posición y orientación sino también dentro de la cinemática recuerda la cinemática te dice generando ciertas disposiciones o configuraciones articulares puedes alcanzar puntos en el espacio en la directa y en la inversa te dice si yo tengo si tengo un punto que quiero alcanzar ¿qué configuraciones articulares debería tener? entonces para esto también es importante que nosotros levantemos esta información entonces chicos ustedes también investiguen cuáles podrían ser los proyectos que deseen trabajar y ya les vengo dando un muy bonito una muy bonita reflexión aquí en conclusión bueno la cinemática directa es una aplicación de la descripción espacial de cuerpos rígidos ¿no? ya veíamos nosotros en sesiones anteriores justamente las descripciones espaciales de localización y orientación entonces ¿dónde yo aplico este análisis? pues una clara forma de aplicarlo es haciendo procediendo con un análisis de cinemática directa ¿ya? para robots industriales el modelamiento cinemático más usual es a través de los parámetros de Denavit Hartenberg como les mencionaba ¿no? es uno de los métodos sistemáticos más utilizados a nivel mundial se puede obtener el modelo cinemático directo usando transformaciones arbitrarias ¿no? sin usar los parámetros de H por ejemplo y para eso veíamos que también existen métodos geométricos ¿ya? la forma más usada para representar posición y orientación en cinemática directa son las transformaciones homogéneas ¿no? y justamente ahí va la imagen ¿no? que mencionábamos también al inicio si yo quiero analizar la posición y la orientación de mi último efector lo que tengo que hacer es analizarlo con respecto al sistema base y para hacer eso primero debo analizar la posición y orientación de cada articulación y hacer una multiplicación sucesiva para obtener una matriz de transformación general